Ahí se lo aplico a los 3 y ¡BOMBA! Muy buenas, ¿qué hay, people? Estamos aquí en Monster Legend y como ven, he vuelto. Pasé un par de días sin grabar, creo que ayer y antes de ayer. Y para los que preguntan por qué no estuve grabando, pues básicamente luego de hacer el truco de la portada, fui bañado por dos días. No, mentira. No, mentira, tuve que haberlo alargado un poco más, ¿no? No, no, no fui bañado, pero no había nada para subir, sinceramente. ¿Y por qué he vuelto y qué me ha traído el día de hoy a grabar un vídeo de Monster Legend siendo que no tenía nada para subir? Pues un bugazo, un bugazo como siempre, de los bugs que valen la pena grabar en Monster Legend. Así que le doy un agradecimiento especial a este comentario que me dijo que lo grabé. ¿No? Y no solamente el comentario, fue una simple formalidad para poder darle un poco de crédito. En realidad me lo mandó por WhatsApp al bug, ¿no? Y aprovechamos para darle un saludito también por aquí, porque él es parte de nuestro staff aquí en el clan. Más o menos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Manuel Ghost, aquí. Así que Manuel Ghost, nivel 72, un saludito. Y no sé cómo descubriste esto, porque ¿quién carajos usa Totem? Pero bueno, o sea, venimos aquí a la mazmorra. Le damos aquí a la mazmorra, entonces ahora vamos a probar, porque yo ya lo probé y funciona. Yo lo probé y funciona. Pero no lo probé en PvP. Donde lo probé en PvP y funciona, este bug, obviamente este bug lo van a arreglar porque está de la puta hostia, ¿no? Pero bueno. Bueno, venimos aquí, tratamos de que ataque Totem, ¿no? Y ahora sí podemos ver que claramente el Dios Totem es Dios Totem, o sea, porque simplemente con un ataque puede matar a cualquiera, ¿no? O sea, ¡bomba! No se la esperaban, ¿eh? Madre mía, es increíble, es increíble. No sé por qué los matará, sinceramente. Pero los mata, eso es lo importante. Así que, como ven, el Dios Totem está, pero falla. Porque, claramente, ahora sí tiene sus poderes de Dios. Y vamos a llegar hasta el Nemesis. Vamos a llegar hasta el Nemesis. A ver si funciona a veces o si funciona siempre. Vamos a recargar. Vamos, es que cuando me pasó el video y lo vi, ¿no? Yo dije como, ¿qué carajos? O sea, quedé pirando. Porque, claro, ese ataque yo lo he usado varias veces, porque yo antes usaba Totem. Por eso mismo lo tengo con runas y tal. Y solamente quitaba el 30% de la vida total. Es que encima ni siquiera quitaba vida. O sea, solo quitaba la vida total. Y luego lo arreglaron en un parche, no me acuerdo en cuál. Lo arreglaron y sí quitaba la vida junto con la vida total. Pero ahora se ve que está como OP y quita todo. O sea, como que le vale madre, ¿no? Vamos a recargar. Quiero llegar hasta el Nemesis y... Porque de paso sí me juego la mazmorra, ¿no? Así cargándonos todo con el Dios Totem ahí. ¡Bumba! Ya veo el título del video. Así como Totem modo Dios. O Dios es tal modo Totem. Eso es un retítulo, no me van a decir que no. Vamos a poner ese. Bien, uno más. Vamos a partirle la madre a ese Nemesis. Que es el secreto pro ahí. Ahora ya no me trolea nadie, ¿no? O sea, ya no me trolean las mazmorras ahora. Tengo acá un Pro Dios Totem. Ahí está. Donde no ataque Totem antes que ellos, estoy en la verga. Bien, ahí tenemos... Obviamente tienen que tener el ataque del Zambomambo. Porque obviamente si no, no va a funcionar. Si no lo tienen, pues están en la verga. Ya veo a todos ahí gastando 20 gemas para cambiarlo. No lo cambien, gente. Porque claro está que esto... ¿Cuánto puede llegar a durar? Dos, tres días lo van a arreglar. Porque es así. Es un bug considerable. Un bug importante. Un jugoso bug. Así que nos vamos a ir al PvP de cabeza del tirón. Corriendo a pleno. A ver contra quién me puedo enfrentar. Están todos muy OP. Joder, están todos en la verga. Podría atacar a este. Podríamos probar. Si total vamos por lo que queda de liga, ¿no? Puedo atacar a este. Total me adelanto el turno. Ajá. Ajá, esa es buena. Aunque teniendo en cuenta que no me puse a Totem. Porque estoy así de pelotudo. Ustedes ya saben, ¿no? Que... Madre mía. Esto no puede faltar. Es que tengo que poner un recordatorio. Tengo que poner un recordatorio. Como no entres al PvP sin antes cambiar el equipo. Y... Bien. Con que nos cargamos a Tetis. Estamos. Perfecto. No revivas a Tetis, por favor. Bien. Gracias. Gracias. Eres muy amable. Bueno, por lo menos subimos unas copillas. ¿O no? Mínimamente. Viene bastante bien. Esto cuenta como ataques PvP, ¿no? Vamos a ver. No quiero que el video sea de más de 10 minutos. Porque en realidad solo quería mostrar el bug y tal. Porque quedé totalmente pirando. Es más, de hecho estaba tomando un café abajo. Jugando al Mobile Legends. Me llegó el video. Lo vi. Casi que escupo todo el café. O sea. Fue como que... ¿Qué carajos? What the fuck, man? Porque lo peor es que primero me lo pasó por capturas. Y yo dije, no puede ser. Cuando vi las capturas dije... Me está chistoseando. Y luego me pasó el video y dije como... What the fuck. Así que vamos a cambiar al equipo. Vamos a quitar a Undertaker. Y vamos a poner al Dios Totten. Vamos a ver si funciona aquí. Pues ya los veo a todos subiendo de liga. A los últimos de la... A los últimos de la liga subiendo de tope. Vamos a corroborar que lo haya cambiado, sí. Porque... Y bueno, vamos a atacar a este. Bueno, aquel me daba una copa más y tenía monstruos de nivel más bajo. Pero bueno. Apa, esa Tetis está... Vamos, eh. Deposito toda mi fe en vos Totten. Porque si fallás... O sea, si no funciona aquí... Estoy en la verga. Porque me voy a comer todos los ataques. A ver. Señor Zambomambo. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo los mató? Increíble. Bueno, lo malo, claro. Es que con este no funciona. Porque tiene artefactos. Pero... Joder. Esto... Te digo que hoy mismo me voy a gastar todos los ataques jugando con... Es que me encantaría usarlo contra alguien realmente difícil. O sea... Obviamente que no sea que no tenga el rasgo artefacto. Porque ya vemos que con artefacto no funciona. Pero con alguien difícil. De esos ataques que me salen al 120, al 130. Que vos decís jamás en la vida le gano a esta gente. O sea, es mi hora. Es mi momento de vengarme. Subí de liga y todo. Gracias al Dios Totten. A ver. Joder. Y me salen todos fáciles ahora. Vamos. Tengo un Totten en el puño. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Enemigos al 130. Bueno, esos son todos de cruce. Vamos a dar una vez más. A ver. Porque quiero... Quiero algo polenta. Algo que uno diga... No sé. Un nemesisazo. Algo. Pues no. No hay una verga. ¿Qué carajo? ¿Por qué no me tocan estos equipos cuando estoy subiendo de liga? Bueno. Vamos a contra este. Que es el criotante de tener muchísima vida. Muchísima vida. Les digo que el día de hoy voy a explotar esto a pleno para subir de liga. Y adelantamos el turno a nuestro Dios Totten acá. Es más, ese ataque se debería llamar Dios. Dios Totten. InstaKill. Ahí se lo aplicó a los tres. Y bomba. Es increíble. Es increíble. No, no, no. Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Quedé pirando. Quedé pirando. Bueno, ya vales. Aprovechen ustedes también. Comparto esto con ustedes. Para que, obviamente, primero y principal. Porque... Cosmo me dijo que... Que lo pase, ¿no? Y tal. Cosmo me dijo que lo pase. Y que lo suba al canal y tal. Y digo, bueno, bueno. Para darle. No sé cómo habrá descubierto esto. No sé si alguien más lo habrá descubierto. Pero él fue el primero que me lo pasó. Así que de momento tiene todo mi crédito. Y bueno. Y aprovechenlo. Si tienen... Si es que tienen un Totten que justo tenga ese ataque. Que no lo usan ni de coña. Es el ataque que yo recomendé en la review. Ojo. Si no lo pusieron. Aprovechen. Y a darle con todo. O sea. A subir de liga a pleno. Porque bueno. Más allá de la mazmorrada. Igual. La mazmorrada importa poco. Pero aquí en la liga. Les va a ayudar un montonazo. Y más si son como yo. Que les salen unos... Todos al 130. Esta gente. Así que aprovechenlo. Antes de que arreglen este bug. Así que bueno. Ya vales. Ese ha sido el bug del día de hoy. No he subido sinceramente el laberinto y tal. Porque no he movido nada. Todavía estoy... En veremos. No sé si voy a sacar al oso o no. Y tal. No hice el anuncio del oso. Porque me desperté de tarde. Y ya vi un montón de vídeos. Anunciando el oso. Entonces. ¿Para qué iba a ser yo uno o no? Pero bueno. Más o menos así es como estoy. 15.000 fichas. Necesito 12.000 para el mérito. O sea que si consigo mil más. Me sacaría el oso. Si no. No. Porque prefiero hacer el mérito. Así que bueno. Ya vales. Poco más. Mañana seguro. Mañana pasado. Hoy a la noche tendrán vídeo de guerra. Creo yo. Y mañana pasado ya tendrán vídeo despidiendo el laberinto. Así que espero que este bugazo les sirva. Así que otro agradecimiento para vos. Que me pasó este truquillo. Tengo más que decir. Un saludito. Y los dejo con el bandas. Chau.